Luego del estreno de la nueva película Don't Look Up, revela en que el actor Leonardo DiCaprio se llevó una gran desprezación en el que le dio desnuda a la actriz Meryl Streep. La película Don't Look Up de Netflix, conformada por Joseph Lawrence, Ariana Grande, Jessica Chalamet, además de Meryl Streep y Leonardo DiCaprio, en el último no tuvo la mejor reacción al enterarse que vería desnuda a su compañera. Por medio de una entrevista, el director de la película, Adam McKay, contó a detalle de cómo lo hizo. Luego de ser cuestionada por dicha escena, Adam McKay respondió que Sheep estaba dispuesto a ser roloso de caliente en la película Trépeta, sin embargo, el que se llevó la sorpresa fue la película. ¿Pero sabes quién tuvo un problema con eso? Leo. Leo simplemente ve a Mel como la representante, como una figura teleespecial en la historia de la película. El director recuerda dicho encuentro con el actor para esas dos. Me dijo algo como, realmente necesito estar en su mundo. Yo estaba como, es la presidenta de Leanne, no el Meryl Streep. Pero ella ni siquiera parpadeó, ni siquiera lo mencionó. Don't Look Up se encuentra como la película de Interméxico, oficinándose como el primer lugar de Netflix, como lo más visto.